Porque la gente me dice furro, así que por furro no me digan furro, boludo, en serio Me arruinan la carrera, boludo, en serio ¡Paren! ¡Si me furro! ¡No soy furro! ¡Me gustan los olos, pero no de manera sexual! ¡Mate, en serio! ¡Me arruinan la carrera! ¡Paren un poco! ¡En serio! ¡Paren un poco! ¡Me están arruinando la carrera! ¡Me van a sacar las marcas! ¡Paren de decirme furro! ¡En serio! Hablando de animales, ¿sabes lo que me pareció muy loco que estuve pensando hoy? ¡Qué loco!